El gobernador Miguel Ángel Dúñez Linares, al igual que su antecesor Javier Duarte de Ochoa, quien desvió fondos públicos, debe ir a la cárcel, afirmó el diputado federal del Partido de Trabajo Gerardo Fernández Noroña. A raíz de los constantes asaltos a cuentamientos de bancos en el sur de Veracruz, se ha comenzado a generar un estado de psicosis. En redes sociales circula un comunicado donde se advierta la población sobre el modo de operar de los asaltantes donde estarían involucrados los empleados bancarios. Mediante un impresionante operativo de cuerpos policiales de los tres niveles de gobierno en las inmediaciones del motel New York en Orizaba, lograron la captura de un presunto jefe de plaza de una célula delincuencial, identificado como Emanuel N. alias El Stitch, así como de siete de sus escoltas, entre ellos mujeres, quienes portaban armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como granadas de fragmentación. Un vil engaño para los habitantes de la sierra resultó la inauguración de la ampliación del centro de salud por parte del gobernador Miguel Ángel Dúñez Linares. Aún no hay servicio y no cuenta con energía eléctrica, agua potable, no hay médicos ni enfermeras ni mucho menos especialistas. Lo que debería ser una responsabilidad del gobierno del estado lo han venido realizando los estudiantes de la Escuela Secundaria Industrial Número 46 de la población de Tonalapan. Los alumnos son quienes realizan el chapeo de la maleza a los lados del tramo carretero que va hacia la comunidad de Huazuntlán. En los últimos años aumentó la pobreza extrema en Veracruz y con ello repuntaron 500% las solicitudes de apoyo al Banco de Alimentos, informó Darío Jiménez Romero, director ejecutivo del organismo, quien dijo que son cerca de 2.000 millones de personas en pobreza extrema y el banco pasó de 5.000 beneficiarios a más de 28.000 familias que esperan alimentos. Con información de Imagen del Golfo. ¡Gracias!